¡Aplausos! 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 ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 ¡Paparate! 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 Perpetivo, perpetivo, perpetivo. ¡Gracias! 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 ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡En tu lado! ¡En tu lado! ¡VA! 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Colico! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camila, duro! ¡Vamos, Chavos! 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 ¡Fuego! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Una yosa pura! ¡Vamos, repitálos! ¡Derecha! 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 ¡Vamos, repitálos! ¡Ponte derecha, ponte derecha! ¡Vamos, Cati! Muy bien. ¡Vamos, Cati! 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 ¡Venga, familia, madre! ¡Vamos, defensivos! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensivos! 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 ¡Vamos, defensivos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Azul! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos Aplausos ¡Bumar! 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 ¡Bumar!